Después de entregar su amor al Chema... Porque te amo. ...lo traicionó. Pero no quería poder irme a una cárcel y por eso te enrique mi amor. ¿Cuál será el destino de Mabel? ¿Qué ocurrió en ti? Descúbrelo en el gran final de El Chema. Viernes 15 de mayo, 8 de la noche, por Unicable.